Mientras la Alcaldía de Pastilla y la Gobernación de Nariño toman medidas drásticas para contener la expansión del virus, los efectos económicos tienen a los microempresarios en pánico, a los comerciantes con los pelos de punta, pues según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, la salud prima sobre la economía. Por eso hay que prepararse para un 2020 lleno de desafíos. Por supuesto, y no solamente nos vamos a quedar ahí, Wiston. Hemos dispuesto unos recursos importantes de algunas reservas que tiene Cámara de Comercio para impulsar esa fase de reactivación económica de nuestros empresarios. Justamente mañana tengo, pasado mañana tengo una reunión con la Junta Directiva para que ojalá también podamos hacer un gran equipo desde Cámara de Comercio para impulsar a nuestros emprendedores, a nuestros pequeños empresarios en capacitación y ojalá capitales semillas porque lo que se viene después de esta pandemia es muy importante y ustedes me han escuchado que digo detrás de la crisis hay oportunidades de crecimiento. Es una crisis global, pero hay que buscar maneras de reactivar la economía luego de la pandemia, dijo el líder gremial. Sí, mire, yo quiero decirle que hemos pasado por dos fases muy fuertes. Primero cuando arrancó el toque de queda, cuando arrancaron las primeras disposiciones del gobierno nacional donde se paralizó la economía y el pronóstico era muy complejo. Hoy por hoy se logró una, digamos, una movilidad para no desabastecer el departamento de Nariño, para facilitarle a nuestros productores, a nuestros campesinos poder vender sus productos y día a día se ha logrado de alguna forma mitigar esta primera fase. Ahora viene la segunda y la segunda justamente es cómo reactivamos la economía del departamento de Nariño y en ese sentido quiero decirte que estamos en una mesa económica donde está el señor gobernador con su delegado, el señor alcalde con su delegado, el comité integremial y por supuesto Cámara de Comercio y estamos estudiando, Winston, día a día cuáles son las repercusiones económicas y dependerá de qué tanto dura esta pandemia, dependerá de qué tan juiciosos somos las medidas que vamos a tomar, pero desde ya te digo que nos estamos preparando.